Tengan todos muy buenos días. Para nosotros, nuevamente, es un honor estar con ustedes. Vamos a la segunda sesión de tres que vamos a brindarles como biblioteca. La fecha anterior, lo que vimos fue generalidades, su dinámica como estudiante, los servicios a los que ustedes tienen acceso. Obviamente, nos enfocamos en la biblioteca virtual, cómo ingresar, cómo rastear, para que usted sepa cómo aprovechar ese instrumento. Generalidades de formato, mencionamos el tubo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Buenos días. ¿Podría apagar su cámara? Eso iba a ser. Vaya. Entonces, les decía que, pero de manera general, vimos los recursos. Hoy no. Hoy vamos a mostrarles ya un poquito más a detalle qué contiene, qué hay en cada plataforma. Y vamos a entrar a la página y vamos a navegar en algunos de los recursos. Y vamos a hacer unas, vamos a crearles o mostrarles cómo es que van a crear los usuarios, su usuario, en dos de las plataformas que tenemos que les van a hacer de mucha utilidad. Entonces, esta sesión la hemos llamado, bueno, parte de las actividades de buenas prácticas, búsqueda de información, bases de datos contratadas y de acceso libre, creación de cuentas en el libro y alfa o muta. Les decía, la biblioteca, vamos a ver, de manera general, recursos, creación de estanterías y un rastreo en contenidos. Lo primero y lo que queremos es que usted se case con su biblioteca abierta. ¿Por qué? Porque esto le va a servir para maximizar sus tiempos, para que usted no ande pululando en la red, buscando contenido. Aquí nosotros nos encargamos de hacer una selección muy amplia de plataformas, no solo pagadas, sino también plataformas contratadas, gratuitas. Por lo que en nuestra experiencia, ¿verdad? En nuestra, en caminar por los recursos, pues hemos rastreado y lo seguimos haciendo para que usted tenga la posibilidad de, sobre este enlace, sobre este sitio, poder encontrar bastante información. No son una, no son dos, son bastantes plataformas las que les compartimos. Entren a la página por dos lados. Una, por el sitio de la universidad, digitan ujmd.edu.esv y recuerden que en la parte de en medio aparece el logo o el ícono de un librito y ese le va a mandar a biblioteca. O usted se viene directamente a biblioteca.ujmd.edu.esv y va a terminar en la biblioteca virtual matemáticas, ¿verdad? Recuerden que es una selección de contenido y de herramientas. Pueden encontrar ayuda puntual como son guías temáticas, que son recomendaciones bibliográficas por carrera. Se hace una selección de libros, de artículos que son pertinentes a, en su caso, enfermería. Pero habían puntuales sobre alguna de las materias que ustedes llevan. Tenemos la colección de libros y revistas y pases de datos que son principalmente los recursos que están en la parte superior en el menú de recursos que es donde van a encontrar los recursos que se pagan. Tenemos manuales, tenemos guías de bibliografía. Ustedes van a poder encontrar la guía de ISO, las presentaciones de APA. Les voy a subir otra. Tengo dos. Una que es una extensa y otra que es una cortica para que ustedes puedan usar cualquiera de las dos. Asimismo, hay documentos con puntos de ayuda. Algo tan básico, tan básico como, por ejemplo, cómo enumerar un documento por partes, aunque no lo crean. Por ese elemento toca regresar las tesis a veces porque están numeradas mal los trabajos. Entonces, toca pedirles que lo vuelvan a hacer. Ahí hay unos documentos que hemos tomado de web que dicen, mire, siga estos pasos y hágalos. Esa cosa es bastante básica, pero que le pueden servir. Si usted lo empieza a practicar ya, se le va a facilitar increíblemente. Además de eso, va a tener el enlace al catálogo. El catálogo le permite consultar, ver las referencias de los libros físicos. Pero además, y es lo que nos está funcionando ahorita más, no podemos ir al campus a consultar la bibliografía física por el catálogo. Usted también puede consultar las tesis, los trabajos de pregrado y de posgrado. Además de eso, algunos otros documentos que están a texto completo, ¿verdad? Sí aclarar que no es que va a encontrar los libros de la biblioteca, lo que usted tiene en físico, no es lo que usted va a encontrar ahí. No, son las referencias. Tenemos también el enlace al repositorio nacional. Redictas, que también es otra fuente de contenido para ustedes, para que pueda consultar documentos a texto completo. Tenemos en este apartado donde están los documentos descargables. Tenemos por acá una recomendación de documentos y de contenidos en acceso libres. Hay una serie de información a su servicio. Todo esto no requiere para nada que usted se registre o se autentuique. Simplemente necesita ingresar. Dependiendo de lo que usted busque, de la información que usted requiera, solo ingrese a cualquiera de los apartados. Pero este, el que está en la parte superior, y es el que nos tiene hoy reunidos, le permite navegar en distintas plataformas contratadas. Antes de caer acá, les quiero mostrar que en el apartado de recursos en acceso abierto, que también está disponible en esta pestaña, al final tiene una selección de plataformas gratuitas, totalmente libres, pero es muy buena información, información que crean organismos internacionales o entidades y que tienen insumos para usted. Tienen libros, tienen revistas, tienen artículos. Y aquí en la parte de abajo tenemos una pestañita que dice webinar, que es donde van a aparecer estas sesiones y donde tenemos otras grabadas, para que usted pueda consultarlas, revisarlas y se familiarice con el uso de los distintos recursos y herramientas que hay en esta plataforma. Les decía que en la pestaña superior, donde están los recursos, van a estar los libros, identificados como e-books, las revistas y bases de datos. Estas tres colecciones son las que tienen los recursos que requieren en autenticación, solo eso. Lo demás usted va a poder ingresar directamente. Las características de estos recursos son que son sus suscripciones anuales, que son recursos actualizados, son revisados por especialistas. Muchos permiten la descarga de sus apartados o el artículo completo. Tenemos también unos apartados que son de acceso libre. Tiene la ventaja que usted puede crear cuentas personales, que es lo que vamos a ver ahora, y tienen dos modalidades de acceso. Tiene acceso por IP y tienen acceso remoto. Ahorita pues no nos vamos a enfocar en el acceso por IP porque no nos sirve, no nos va a ayudar ahorita. Usted está en casa, usted no puede ir al campus, por lo tanto no puede ingresar desde un IP institucional, por lo tanto no podrá consultar esto. No lo son todos, son más que todo las revistas. Eso es lo que tiene esta modalidad. Si usted necesita algo de ahí, nosotros estamos en una media jornada en el campus, podemos hacerle el rastreo y mandarle la información. En el caso que usted necesite algo de las plataformas que no le dejan ingresar desde casa. Como le digo, básicamente son las revistas. El IP es fácil porque usted ingresa a la página, elige la colección, por ejemplo, de revistas, selecciona la revista que necesita y la despliega. Y consulta alguno de los números de él. Así es el IP. El acceso remoto es diferente porque cuando usted cliquea en el recurso, le sale de un solo esta caja. No le va a dar paso a la plataforma. Le sale esto y le dice, deme su nombre de usuario y deme su contraseña. Y va a aparecer en este recuerdo el nombre de la base. Es importante revisar porque a veces esta cajita se pone contenta y hace lo que ella quiere y puede cambiarle el recurso. Entonces, usted simplemente despliegue acá y revise y asigne el que usted quiere entrar. Si usted, por ejemplo, quiere navegar en OARE, bueno, OARE tiene que aparecerle a él. Porque a veces, ¿no? Siempre, pero a veces se cambia solito. La autenticación es, ingrese a la página, elija la plataforma, autentíquese. Cuando usted ya se ha registrado y lo bueno es que esta caja es la misma en todas las que le van a pedir ese paso y es el mismo usuario. Su correo institucional y su contraseña. No necesita otro dato. Simplemente su correo es que le va a servir para ingresar a todas las plataformas pagadas de la universidad. Perdón, perdón, Maydi. ¿Judy te ha levantado la mano? Dígame. ¿Judy? ¿Liña Judith? Sí, este, no, es que yo traté de ingresar. Sí, muchas gracias. Perdón, es que yo traté de ingresar a la biblioteca y me salió ese cuadrito que usted explica ahí y puse mi carnet y puse mi contraseña y no me dio acceso. ¿Es que necesitamos algo otra, algo otra información? Necesitaríamos entonces ya consultar con cómputo porque podría ser, podría ser que el cómputo les haya dado ya el correo porque pueden ingresar al correo. Hay que darse, ¿pueden ingresar al correo? Si usted ya se dio de, siguió los pasos del correo, personalizó su contraseña, con esos dos datos tendría que poder ingresar acá. Si no, fácil, lo que vamos a hacer es pedir apoyo a cómputo para que nos ayude porque antes lo hacíamos, bueno, cuando estábamos en los laboratorios, ya lo hemos hecho con colegas de ustedes, vamos a pedir y fíjense que eso sí, le pido disculpas, me faltó solicitar un informático en esta sesión para que nos ayude. Si gusta, podríamos, no sé, tal vez Nimi o Niki me podría ayudar ahí, no sé si tienen algún enlace de informático que nos incorpore porque él nos podría ayudar ahorita para dejar esto listo y ver por qué es que su usuario no le está dando paso porque quiere decir que tenemos que hacer un paso más para que usted pueda habilitar la contraseña. Por ahorita, por ahorita, yo les voy a dar un usuario genérico para que puedan navegar en las plataformas, para que no se vayan a atrasar por ahí, pero esperamos que el viernes usted ya pueda tener su usuario habilitado. Si no conseguimos un informático ahora, lo vamos a conseguir para el viernes para que en un momentito él nos muestre y nos explique cómo este termina de darse de alta, porque como estamos ahorita remoto, si tengo este problema que no tengo cómo ingresar, por ejemplo, entramos a U Virtual, si mal no me equivoco, y ahí tuvimos que navegar por ahí para poder terminarnos de dar de alta. Ahorita yo no puedo entrar ahí, entonces no podría decirle, veámoslo ahorita, pero sí puedo buscar un informático o un compañero de informática para que nos ayude el día viernes, si está de acuerdo, pero sí le voy a dar, y recuérdeme, al terminar esta sesión, les voy a compartir en el chat un usuario y contraseña, genérico es un estándar, pero le va a servir para navegar, no para que cree la estantería, sí para navegar, ¿oyó? Ya sabes. Bueno, gracias. Si alguien más tiene el mismo problema, por favor, dígame para poder yo darle, si es posible, a cómputo el listado completo con sus correos, para que nos ayude. Oscar, ¿te ha pedido la palabra? Perfecto. Bueno, Oscar, el moderador y no me cede las palabras, Oscar, ¿qué está pasando? Perdón, continúo. Usted es el moderador y no me cede las palabras, le dije. Es que lo estaba, lo iba a hacer, pero escuché que usted lo estaba haciendo, entonces dije, bueno, pero sí tengo una pregunta. En mi caso, yo no estoy... Yo no estoy desde una computadora por un motivo acaso, estoy desde un celular, lo que implica de que, pues, en este momento yo no estoy haciendo exactamente como lo que están pidiendo. Sí, lo estoy grabando e incluso la llamada, la videollamada está siendo grabada, pero sí voy a necesitar de la ayuda de Jonathan para cualquier consulta, porque lo quiero practicar después. Vaya, no hay ningún problema. Porque en mi caso, sí, no tengo ese motivo. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Es más difícil manejar el celular, andar en las plataformas. Si andamos en varias, si usted quiere entrar a una, lo va a poder hacer, porque puede navegar en estos desde el celular también. El asunto es que la dinámica que vamos a tener de rastreo, sí podría complicar al menos un poquito en el celular, pero no pasa nada. Esto va a quedar grabado y vamos a seguirle apoyando para que usted se vuelva un experto navegando en las plataformas. No se preocupe. Ok, sí, 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 porque aquí sí me pierdo por ese momento. No se preocupe. Ahorita si gusta, solo veamos, pues, tratemos de refrescar cómo funciona, cómo navegamos. No se me vaya a ir de la sesión porque siempre le va a servir. Tal vez la práctica es lo que no podríamos hacer ahorita. Ok, solamente gracias. Ya saben, les decía que para el caso de los libros por los recursos que requieren autenticación, se va a encontrar con dos situaciones. Una, los libros en su mayoría, si no es que todos, los va a ver tipo y paper, como este. No es que va a bajar el PDF, no es que la plataforma esté mala porque no le baja el PDF, no. Lo va a ver en línea, lo va a consultar en línea. Que sí, que hay algunas plataformas como el libro que le permite, por ejemplo, bajarse, generar un PDF de partes del libro. Unas 30 páginas, 20 páginas. Eso sí, claro que lo puede hacer. Pero la mayoría le va a decir, léalo en línea, ¿verdad? Por cualquier cosa, para que no crea que es que la plataforma está mala porque no le deja bajar el PDF del libro. Igual no sería algo práctico porque se va a llenar con dos libros la memoria de su teléfono, ¿verdad? Entonces, recuerden que es lectura en línea. Mira, ahora, hay algunas que son artículos o son documentos que sí les va a dejar descargar este artículo, que sí les va a dejar bajarlo completo, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuáles. Tenemos varias plataformas a su servicio. Vamos a enfocarnos hoy en las que sabemos que tienen contenido para enfermería, pero usted puede navegar en todo, usted puede consultar todo lo que está acá. Así que de ese gusto, brincando de una a otra plataforma. Cada recurso en la página tiene una breve descripción. Por ejemplo, usted sabe que si quiere entrar a Belex, le va a decir que eso tiene que ver con ciencias jurídicas y le va a dar el tipo de documentos que va a encontrar. Si usted, por ejemplo, ingresa ahora, le va a decir antes de que ingrese a la plataforma, mira, esta plataforma tiene recursos para agricultura, que esa es la línea. Entonces, usted, si es algo de agricultura que necesita rastrear, bueno, entre. Entonces, cada plataforma está identificada para que usted pueda tener una noción general qué es lo que va a encontrar en ella. Por ejemplo, en los libros. En los libros tenemos la colección de Pearson. Esta plataforma es únicamente de la editorial Pearson. Los mil, que son 1.600 títulos por ahí que tenemos acá, solo son de la editorial. Por lo tanto, si a usted le piden un libro que dice que es de Macroville, y lo va a saber porque es la referencia que le dan nuestros docentes en la bibliografía, aparece eso, el dato, el pie de imprenta que aparece en la ciudad y la editorial. Entonces, si no le dice que es Pearson, obviamente no hay posibilidad de que ese documento esté acá. Pero si es de Pearson, tendría que estar acá. Ahora, esta es una plataforma que nos alimenta la colección física. Por lo tanto, ellos son bien celosos de sus documentos. Simplemente nos dejan leerlo en línea, nos dejan bajarlo. Tenemos para las materias comunes, por ejemplo, matemática, química, bioquímica. Es lo que más va a encontrar en esta. Si tenemos algunos libros para enfermerías, es esta colección, acá la pueden ver, que también están a su disposición. Tenemos la colección de Alfa Omega, que nuevamente es únicamente para la editorial. Alfa Omega no va a encontrar libros de otras editoriales acá. Ellos nos ofrecen al momento de entrar a la plataforma, después de que usted se registre en la cajita blanca, le ofrece esta presentación. Y le dice, mire, tengo 1.600 libros. Bueno, ya la nueva tenemos 1.746. ¿Qué necesita? Aquí usted dice, ok, de administración, de automatización, ciencia y tecnología, ciencias de la salud. Esta colección es la que he desplegado y la que usted puede ver acá. ¿Verdad? Aquí son los títulos sobre esta disciplina y pueden ver más. Tanto la primera como esta son libros en español. Tenemos la colección de EBSCO Books, que igual son libros. Esta sí le ofrece libros en inglés. Algunos le va a dejar bajarlos, otros pues solamente en línea. Pero es de la familia de EBSCO. Pero esta es solo libros. Y todas, miren, todas tienen este detalle. Le ofrece temáticas, algunas recomendaciones por las búsquedas que usted vaya realizando. Tienen eso en común. Y lo otro que tienen en común es que la mayoría de los libros le permiten generar una referencia con la que usted ya tiene el camino adelantado. Si no es APA, pero usted ya tiene una estructura con la que trabajar, ¿verdad? Otra colección que tenemos son los libros de Ebrary. La diferencia entre las anteriores y las que vienen y esta es que esta es una colección a perpetuidad. Significa que los libros que se compran los mantenemos siempre que estemos dándole el mantenimiento a la plataforma. Ya no tenemos mil, ahora tenemos como mil doscientos libros. Las universidades con las cuales estamos consorciadas y compran un libro a perpetuidad lo depositan acá y pues nosotros tenemos la posibilidad de consultar ese material también. Esta se parece mucho a la del libro que vamos a ver porque son familia. La diferencia es que acá los libros, digamos, son una colección casi que fija, pero en el libro no. Esa cada vez nos están metiendo y colocando más documentos. Es multidisciplinaria y el noventa y nueve por ciento está en español también de esto. Una colección que teníamos de la editorial Macroville está acá. Acá la va a encontrar ya. Si ven un logo, ven por ahí que teníamos, sí, seguimos teniendo estos libros, pero están depositados acá. Esta es la colección de libro y es la que vamos a ver más adelante. Vamos a navegar en ella. Es muy buena. Está en español la mayoría de sus contenidos. Tiene más de ciento veinte mil documentos. En su mayoría son libros a su servicio. De esos tiene quinientos sesenta y ocho libros para leer sobre enfermería. Nada más hice un rastreo general de dónde usted puede encontrar, no sé si el link se acuerda, hace unos años él me pidió, me facilitó los temas, las materias de su carrera y hicimos un sondeo general. Eso es muy general, ¿verdad? Porque yo encuentro farmacología y pongo nada más la palabra y me dice, ok, en esta se está. Entonces, para que vean, acá les hemos hecho un rastreo de qué temas va a encontrar en qué libros y en qué áreas. Por ejemplo, para el caso de farmacología puede hallar en Pearson, en Hebra, en Macroville. Obviamente vamos a sumarle el libro Estas son recomendaciones para el primer y segundo año porque es pura teoría. Ya de tercero a quinto año ya usted va a encontrar, va a necesitar principalmente artículos científicos. Bueno, eso los va a encontrar en Minari, en Promet, en Cielo, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene también las revistas. Entonces, acá pues tal vez les pueda servir esto por si les dicen, mire, vaya a buscar algo sobre geriatría, pues usted se viene, se va derechito a las colecciones que acá se le mencionan, por ejemplo, ¿verdad? Esto es de manera muy general, pero para que tengan una noción de por dónde usted va a encontrar contenido. Tenemos las revistas, esta, pues no, vamos a verla un poquito, porque esta es la que, es por IP, estas colecciones son por IP, pero hay unas que nos están dando acceso remoto y lo va a notar porque tienen un candadito anaranjado. Significa que eso lo puede consultar donde sea que esté. Entonces, vamos a entrar también acá, pero que sepa que lo que usted encuentra en las colecciones de revistas son artículos científicos, no son libros, no son monografías, son artículos científicos publicados por las distintas revistas de la editorial, en este caso, Taylor & France. En las bases de datos tiene, hay un cambio. Vimos un primer grupo que son solo libros, solo libros le va a ofrecer. Un segundo grupo pequeñito que le ofrece solo artículos científicos. En las bases de datos es una mezcla. Estas tienen de todo un poco. En estas usted puede encontrar libros, tesis, monográficos, revistas, obviamente con respectivos artículos. Puede encontrar abstracts, o sea, solo resúmenes. Puede encontrar imágenes. Esto es lo que usted va a encontrar en las bases de datos. Para el caso de EBSCO, es una plataforma multidisciplinaria, o sea, ofrece contenido para todas nuestras carreras. No sé si se han ido fijando que todas tienen esto, una cajita, ¿verdad? Todas son así de básicas. Una caja donde usted va a poner el nombre, donde usted va a poner un título, donde usted va a poner palabras, para que pueda recuperar contenido de esta manera. en el caso de EBSCO, tiene muchos recursos que le deja descargarlo. Se los ofrece ya en PDF y eso sí lo puede trabajar con toda tranquilidad. Lo puede bajar, lo puede compartir con sus compañeros, lo puede compartir con un catedrático para hacerle alguna consulta, etc. Tenemos la familia de Research for Life, que es la colección de cinco bases de datos. Por siempre, la predilecta para la Facultad de Ciencias de la Salud es Inari, porque es la que tiene para su área. También se les recomienda la colección de Ardi o de Oare, que es sobre investigación, ¿verdad? Esta ya se va propiamente para el área de Agricultura, ¿verdad? Y Alimentos, y esta es sobre Derecho. Entonces, la que ustedes van a poder explotar más es la colección de Inari. Acá, y es importante aclarar que en las revistas y en las bases la mayoría está en inglés, dígame. Pero, esta plataforma de Inari es la que se usa de tercero a quinto año, ¿verdad? O sea, usted la puede usar ya. Lo que sucede es que nosotros hacemos una división en el sentido de que en los primeros años se usa mucha teoría, usted va a usar mucho libro de texto, pero usted no, usted puede consultarse que hay artículos, si a usted le piden algo sobre, no sé, cuidados paliativos, busque acá que va a encontrar. No, no es que no pueda, no, usted puede usarlo desde ya. Nosotros le hacemos, digamos, como una división por el tipo de profundidad de temas que usted va a ir viendo conforme avanza en la carrera, usted va a ir siendo más, va a requerir información más puntual, investigaciones propiamente, entonces, lo que le va a ir sirviendo pues son artículos, pero usted va a consultarlo todo cuando necesite, no pasa nada. Libros, revistas, artículos cuando usted necesite. Ok, gracias. Esta colección los tiene por temas, los tiene por idiomas o por editor. Normalmente nosotros navegamos por temas, ¿verdad? Pero ya van a ver. Lo anterior son algunas de las plataformas que tenemos pagadas, ellos pagados. Lo que les voy a mostrar ahorita es diferente. Son recursos que la Matías no paga, pero que la Matías les recomienda. ¿Por qué? Porque ya se ha revisado, se ha avaliado que es información buena y le puede servir. Cuando usted navegue en web y aparezca este logo o este candadito, ya sea en anaranjado o en verde, significa que ese producto es de uso gratuito. Simplemente que no se paga, pero no es que yo lo pueda usar sin aplicarle todos los procesos de derechos de otro. No, simplemente que me lo está compartiendo el científico y yo pues lo puedo utilizar, obviamente citar y referenciar. Hacemos esa clasión. Lo primero, lo primero pues es el redic, vamos a arrancar con casa. Este es el Repositorio Nacional, Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El Salvador, es un producto del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador del cual somos parte y pues se lo traemos por dos razones. Una, porque tiene insumos para usted. Estos son los títulos y ya vamos a entrar ahí de las entidades de las universidades que tienen una colección y que alimentan esta plataforma. Lo que aquí se publica se indexa y eso significa que es recuperado o enlazado por otras plataformas. Lo que es excelente desde el punto de vista de la investigación para la difusión de la misma, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque no se lo queda acá, esto va a aparecer en otras plataformas. ¿Cuáles? La primera es Google Académico, que no es Google, hacemos esa observación, es Google Académico, que es un buscador de Google, pero un buscador académico le va a filtrar, por eso él nos, él recupera contenido de acá, porque lo que aquí aparece no son, no es promoción, son páginas generales, son investigaciones, tesis, documentos monográficos, libros, información científica, eso es lo que aparece acá. Lo indexa, por lo tanto, se va a aparecer en las búsquedas de Google Académico. Y además, los trabajos que generan nuestros profesores, nuestros investigadores, porque también hay niveles de rastreo de contenido, de tipo de información que ellos cosechan, está la referencia, que es la red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas. Él se lleva información de acá también, por lo tanto, tenemos docentes que aparecen en esta plataforma. Entonces, miren, es saltar al resto del mundo, es visibilidad para usted. ¿Por qué se las menciono? Porque usted también va a aparecer acá, su tesis va a aparecer acá, pero también puede aparecer un trabajo de cátedra, muy bueno, que lo valide su asesor, su docente, puede aparecer acá, por lo tanto, usted ya va dando opininos en publicar. Y esto, para su currículum, es excelente. Todo esto, está casado con unas normas de publicación en abierto, que son las credit, como licencias CC. Publicamos en la Matías nuestros trabajos de pregado y posgrado bajo una CC, y también publicamos cualquier documento que se nos entregue, generado por docente, investigador, estudiante, en esta plataforma bajo una CC. hay herramientas que no nos, no es para que busquemos señas directamente, sino que ellos buscan por nosotros. Esto ocurre con un cosechador. Para que vean una diferencia, esto, busca en repositorios, o en bibliotecas, o en plataformas, que permitan indexar. Y eso es lo que hace el repositorio. La modalidad que tiene el repositorio, la cantidad de datos que nosotros describimos de un documento, le dan peso y le dan calidad y le dan garantía a él de que se lo puede llevar. Esto es un cosechador. También es algo nuestro, es algo salvadoreño. Es un cosechador creado por el consorcio. ¿Qué hace? Eso, cosecha, recupera, busca información científica en repositorios. Quiere decir que si usted busca aquí algo por título, por clasificación, si la tuviera, por tópico, género, región, época. Busca en cosechadores, o sea, perdón, busca en repositorios. Quiere decir que va a llevarse información de acá, va a llevarse información del repositorio de la Universidad Nacional, de la Evangélica, de la Gabilia, de la Don Bosco, de la UCA, de universidades o de centros de investigación que tengan repositorios. Eso es lo particular de este. Entonces, en lugar que usted se vaya a cada uno de esos repositorios a buscar algo, busque acá, y él de un solo le va a decir, tengo 30 documentos que están en estos 10 repositorios, por ejemplo. Ya de ahí usted se va directamente al documento. Claro, terminará en el repositorio de la UCA, pero ya no hizo un rastreo directo a la plataforma, sino que usted pudo abrir su abanico de opciones porque buscó el tema en varios repositorios. Eso es lo que tiene un cosechador. Este es un repositorio, este ya no es nacional, no es regional, este es europeo, tiene información. Mira, ahorita que está tristemente en moda el COVID, ¿verdad?, que es lo que nos tiene en esta situación de encierro, ahorita está dando prioridad a todo lo que se está generando sobre el tema. Entonces, si a usted, por ejemplo, ahorita le dejan algún ensayo o algo sobre el tema, pues esto es una muy buena oportunidad para navegar en esta plataforma. tenemos esto que se llama, se conoce como Cambio, es una colección de revistas centroamericanas, solo de Centroamérica hay títulos de revista acá, la Matías tiene una, acá vemos, está publicada acá, indexada en esta plataforma. Obviamente, a nivel de región o de zona, tenemos los recursos que nos brinda la OPS, esta es una muy buena plataforma para ustedes, deberían de tenerla como, tienen un libro de texto, deberían de tenerla BBS, que es la Biblioteca Virtual en Salud, porque le va a cosechar, le va, perdón, a facilitar documentos en salud de la región, de toda esta área de América, entonces, ustedes tienen estudios e investigaciones de nuestra área, ¿verdad? Es un producto de la OMS y de la OPS. Tenemos otro que también es de esta familia, se llama Lila, que es una caja que le va a recuperar literatura, allá van a encontrar de todo un poco, acá van a encontrar solo literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud, miren qué maravilla, acá pueden ver que tiene 34 años, que lo alimentan 26 países, que tiene 893 revistas, 900 mil registros y tiene 484 mil textos completos para que se pueda descargar. Esta y la otra ofrece descarga de contenido. Tenemos PUMER, que es la Biblioteca Nacional de Medicina norteamericana, también es una, es un recurso de consulta obligatoria para ustedes, sus tesis, las van a ver que tienen mucho producto de acá. Tenemos, bueno, Dialner, que es un portal que recupera contenido, que nos indexa revistas, tesis, congresos, tenemos Latindex, que es un directorio, esta, diferente de las que hemos visto, no le va a dar, no le va a decir este artículo, no, le va a decir 20 revistas de enfermería y ya usted se va a buscar en esas revistas, eso es lo que hace. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Dígame, dígame. ¿Cómo se llama la plataforma donde se puede hacer la búsqueda de la Biblioteca Nacional de Medicina? ¿Cómo se llama esa plataforma? Pusmet. Pusmet. Cuando uno busca aparece NIH, ¿Ve? Está inglés. Pero la, su buscador, su plataforma de rastroles Pusmet, por acá aparece. Ok, gracias. Ya está. Ya les voy a mostrar porque todas estas que les estoy presentando, ustedes las tienen ya colocadas en la Biblioteca Matías. Tenemos, Latines, por si alguno dice ¿y dónde voy a encontrar todo eso? No se preocupe, es que ya se las tenemos linkeadas en la página, por lo tanto, usted se va a ir a navegar directamente a él. Tenemos Latines, les decía, este lo que hace es mostrarle cuántas revistas hay sobre enfermería, así puntual, por lo tanto, si usted quiere saber cuántas revistas hay sobre enfermería nacionales, le da a buscar acá. Centroamericana, regionales, etcétera, busca por acá y ya ahí, teniendo las revistas, se va a buscar en ella los artículos que quita. Cielo es otro recurso muy bueno, muy, muy bueno, que nos comparte artículos científicos. Esta es una plataforma muy, son todas muy amigables, quiere decir que no tienen mayor ciencia para navegar en ellas. Una cajita de búsqueda, denle el tema y le recupera el registro con los datos. Esto tal vez le saca de agua, le ayuda, puede que ya muchos ya no nos estén dando a todo acceso, pero en este periodo que llevamos de encierro, estas editoriales dijeron, vamos a compartir información, vamos a darle información sobre el COVID para que usted pueda estudiar, investigar y ver si nos da esa cura, esa vacuna que tanto estamos pidiendo. Puede usarlo, puede navegarlo. Esto, solo podríamos ingresar si estuviéramos en el campo, porque son recursos por IP, no tenemos todas, por eso es un club que hoy ellos nos estén dando acceso, pero sí van a revisar que sí tenemos apartados para Taylor & Francis, para Wally, para, tenemos unos apartados sobre psicología, sobre la APA, bueno, eso le va a encontrar a Ginary y hay otras que sí nunca las hemos tenido, por ejemplo esta, yo sé que al licenciado se le hace conocido porque esto es una revista prácticamente de cabecera de medicina, usted que también es consultado por enfermería, o sea, porque ustedes tienen mucha línea común con medicina, por lo tanto pueden aprovechar esto también. Este es un buscador, esto no es Google, esto es Google Académico, Google Escolas, esto es un muy buen recurso para uno, cuando uno empieza a navegar y no tiene noción de las plataformas que vimos anteriormente, use esto, si usted no tiene idea de por dónde, véngase acá, le va a filtrar la información, tiene muchas herramientas y puede también crear un perfil en el lo que le facilita estar guardando esas buscas y no tener que hacerlas nuevamente. Tenemos otros, tenemos otros buscadores que también pueden ser de utilidad, ¿verdad? Se los recomiendo que los sondeen, que revisen y ver cuál es el que le facilita. Hay buscadores especializados en una disciplina o en otra, por lo tanto, sí es bueno rastrearlos todos para ver qué es lo que nos ofrecen. Google Académico es multidisciplinario y por lo tanto, sí va a encontrar información sobre su disciplina. Los bancos de imágenes son otros contenidos que les van a servir. Si usted necesita usar muchas imágenes y no tiene claro, tiene dudas si sí o si no, estos bancos de imágenes están, publican sus contenidos casi todas bajo una Creative Commons o una licencia de uso abierto, por lo tanto, usted solo tendrá que citarlo y va a poder usar con toda tranquilidad las imágenes que están en estas plataformas. Sí, es importante que les aclaren porque yo uso al menos la primera, la he consultado bastante y la tercera y resulta que sí, que también hay unas imágenes que le va a decir pague, ¿verdad? Usted simplemente pase a las que sean gratuitas porque sí, como todo, lastimosamente hay negocio de por medio y buena parte es libre pero otra a veces unas que muy muy bonitas le van a decir que tiene que pagar tanto, entonces mi sugerencia es que naveguen las que son gratuitas. Usted va a poder ser un experto cuando usted se titule como licenciado en enfermería usted tendrá una noción clara de qué recursos son los pertinentes y qué recursos no son los que se va a utilizar en ningún trabajo. Recuerde que esa investigación llevará su nombre y es su prestigio el que esté en juego es su nombre el que esté en juego por lo tanto hay plataformas que no deben aparecer pero ni en punto en su documento ¿verdad? en su trabajo de investigación. Otra cosa que usted va a poder conseguir que usted deberá lograr es identificar los tipos de fuentes usted tiene que poder diferenciar al llegar a quinto año un libro de una tesis de un artículo de un monográfico general de un blog una contribución en sitio web físico y digital y usted me dice no pero eso lo sé sí yo sé que lo sabe en físico pero cuando se le presenta el recurso en digital ahí es donde nos confundimos y usted lo único que va a tener que trasladar es las características de la publicación en físico al digital y listo usted ya tiene 10 en esta parte otra cosa usen esta infografía aplíquenla a toda búsqueda a todo documento que usted vaya a utilizar pero principalmente úsela cuando necesite llevarse notas de redes sociales publicaciones que encuentren en Facebook por ejemplo aplíquenle este filtro estudie revise la fuente vea más allá del titular vea las fuentes adicionales y presenta mire quien lo escribe compruebe la fecha es una broma la información se lo va a decir investigue el sitio el autor considere su sesgo tenga en cuenta que sus creencias podrían alterar su opinión dice el séptimo apartado pregunte al experto si usted pasa todo esto y usted dice no es que pregúntele el pedagógico no me había fijado que decía el bibliotecario pregúntele al profesor consúltenos a nosotros y nosotros veremos cómo le ayudamos pero aplique filtros ¿para qué? para que usted esté seguro que eso que usted va a colocar va a usar es bueno si no tiene toda la información que usted necesita para citarlo y referenciarlo dude dude porque significa que eso no va por buen camino vaya eso nada más es un recorrido general antes de ir a nuestra página ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna consulta? ya se nos fue el jefe ok Jonathan si se nos fue si ya se nos fue y se nos fueron como tres ah vaya ya les voy a pasar listo vamos a ver voy a conectarme al servidor ahorita no lo hice antes porque si no lo estoy usando me saca entonces no quería tener problemas que me dejen fuera ¿tienen alguna consulta? ¿alguna duda? si para ingresar a esta siempre se tiene que ingresar con el correo institucional con el que nosotros tenemos ¿verdad? a las de paga a las que le mostré de último no necesitan registrarse perdón no necesitan identificarse para ingresar pero puede ser que alguna de ellas le diga cree una estantería conmigo vaya ya ahí lo hace mi sugerencia es que use el institucional para que así no se le olvide si le pasa las de una que yo conozco que tiene como 5 correos para A, B, O, C actividad se puede enredar en cambio si usted sabe que su correo Matías lo va a usar para todo su proceso académico úselo como llave para las plataformas para los recursos y no se le va a complicar porque además de la contraseña que ya van a ver donde la van a utilizar van a crear otra estantería en algunas ok poner tanta contraseña créame que se pueden confundir ¿verdad? sí, sí, sí vamos a ver ahorita voy a entrar acá a la página de biblioteca dígame yo no tengo una pregunta pero dígame, dígame me metí a lo de la biblioteca y sí, sí no deja entrar tampoco le deja entrar ok vamos a ver eso este solo denme denme un segundito acá Mayte voy a responder ese formulario y ya lo envié hola, hola ya lo envié sí porque me falta se lo voy a volver a poner acá porque sí me falta gente denme un segundito ¿dónde tengo las claves? ok vamos a ver vamos a ver que me deje entrar vaya entonces vamos a hacer lo siguiente esa misma gracias denme un segundito mientras me carga yo les voy a facilitar ahorita en el chat pero todos sí tienen acceso al chat sí se puede realmente ok porque Jonathan está enviando el link al grupo de WhatsApp ahí pueden ingresar y pueden responder les voy a poner acá en el chat un usuario y una contraseña ahorita lo vamos a usar para que ustedes puedan registrarse para que puedan entrar con él a las plataformas no lo van a usar para crear la estantería de ustedes personal porque no me les va a servir o sea sí les va a servir pero no cuando ya no lo cuando tenga el suyo vamos a tener ese problema ¿verdad? entonces mi recomendación es que ahorita solo para que puedan entrar y vean cómo se ve la plataforma como tal les voy a compartir ahorita al chat denme un segundito este el dato mientras la plataforma me abre ok eso un segundito ok aquí tenemos el dato vaya se los voy a compartir ahorita traten de copiar y pegar para que no les vaya a dar error no lleva espacio aquí está miren el usuario que chico así tal cual aparece ahí ¿verdad? aquí se los estoy compartiendo en el chat para el que no le funcione su usuario lo vamos a hacer así denme un segundito mientras me carga la página biblioteca vaya entonces quiere decir que todos estamos teniendo el problema que el usuario sí tiene el correo pero no me los deja ingresar ¿verdad? esto es lo que les tendría que aparecer a ellos ¿verdad? ¿a dónde? a mis compañeros es eso lo que les tendría que aparecer sí exactamente esto esto es lo que les sale ¿ve? son unas preguntitas bien bien rápido es el registro ya le quito dígame solo tienen que entrar no no es no ajá solo tienen que entrar al formulario solo tienen que darle click a esa liga y listo y ahí los va a mandar al formulario y van a poder estricionar ok denme un segundito biblioteca voy a entrar UJMD que cuando no quiero no quiere es ok biblioteca vamos aquí UJMD vamos acá les voy a mostrar entrando por el sitio de la universidad siguen viendo mi escritorio ¿verdad? no sé ahorita nos va a decir cómo buscar ahorita vamos exactamente ahorita vamos a entrar a la plataforma ahorita vamos a entrar a la plataforma les voy a mostrar ustedes ahorita están en la página de la universidad ¿verdad? esto es el sitio de la universidad que sí les recomiendo que lo consulten que lo naveguen por dos por muchas cosas aquí está el calendario aquí están los horarios etcétera toda la información que ustedes necesitan está acá para poder llegar a la biblioteca usted viene aquí donde dice biblioteca hoy me movieron un poquito simplemente le va a dar clic ahí voy a abrir otra pestaña y vamos a terminar hoy sí en la página de biblioteca listo no hay donde perderse ya tenemos el sitio acá voy a ir por los recursos que son abiertos totalmente por ejemplo les decía aquí está el repositorio redictes acá está el catálogo voy a desplegarlo en ventana aparte para que no los abra y ganar tiempo voy a abrir varios el primero que les mostré es el redictes este es el repositorio miren que fácil ustedes esas burbujas lo mandan directamente al recurso ya no tienen que andar tipeando en otro lado la colección de la matías está acá y este ustedes pueden usar todo lo que encuentran ahí pueden entrar a cualquiera en la de la matías tenemos ordenada la información si usted quiere un libro si usted quiere ver algo de la biblioteca aquí tenemos los manuales tenemos unas presentaciones el trabajo de cátedra acá están y quiere ver las tesis por ejemplo usted quiere ver las tesis de enfermería está en donde dice trabajos de pregrado usted simplemente clique ahí y va a poder consultar los trabajos que ya están publicados en esta plataforma así de fácil tenemos el catálogo le sale esta cajita voy a ampliar un poquito más y por ejemplo usted busca enfermería usted busca enfermería y le da busque en todas y por todos siempre a veces ella se pone así renuente y no me quiere dar información busque siempre en todas y por todos esto es una referencia esto es lo que le decía bueno no es una referencia con formato pero si son los datos completos de una bibliografía básica aquí está toda la información si se fijan y les voy a dar ya una ayudadita para cuando se llegue a la estantería la parte de ubicación es la que le dice qué es lo que usted está viendo si es un libro si es una tesis etcétera y dónde está en estantería que es el código del UI que es esto que aparece acá ahorita para qué le sirve esto bueno podría servirle para lo siguiente usted está en alguien le prestó el libro 1500 test de enfermería clínica y usted no se acuerda no le dieron el dato no sabe cómo lo va a citar o cómo lo va a referenciar usted tiene la información pero no le dieron por ejemplo la portada no le pasaron eso entonces usted se viene acá si usted tiene los datos y sabe que es esta publicación completa acá tiene el título tiene toda la información entonces sirve para nosotros poder completar una cita y una referencia cuando se nos ha olvidado algo está toda la información ¿ves? para eso le puede servir una referencia de lo que está en físico ahora se me dice bueno y lo digital fácil usted se viene aquí donde dice tipo de material y dígale quiero ver las tesis porque eso es lo que más tenemos a texto completo acá le da clic y va a cambiar el formato se fijan que aparece un muñequito todos me están siguiendo están viendo un pantalla ok aprecian que hay un muñequito abajito un muñequito bueno para el caso de enfermería me atrevo a decir que todas las tesis de enfermería están a texto completo eso es una gran ventaja para ustedes porque no todas las carreras podemos decir lo mismo por A o por B un archivo como su carrera de alguna manera reciente creo que déjeme ver unos 10 años bueno pero no me crea mucho pero es reciente comparadas a otras que vienen desde hace entonces usted si tiene todos sus trabajos de pregrado acá por lo tanto usted tiene un plus porque todas las podemos decir que el 100% de las tesis de enfermería las puede ver en físico y en digital a texto completo ¿verdad? entonces ¿cómo sabe usted que es una tesis? porque aquí se lo dice mire ubicación tesis ya con esto usted sabe que esto es una tesis le da clic derecho y le voy a mostrar cómo aparece la tesis dígame ¿quién iba a hablar? aquí me está cargando yo yo pero diga 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 con toda tranquilidad ahorita es momento que me pregunte como le digo no se preocupen que ahorita usted no se va a aprender esto ya es comprensible esto lleva práctica y esto lleva años si yo cada vez que reviso una le encuentro algo nuevo a la plataforma lo digamos cuando uno no está familiarizado así que tranquilo usted es nada más para que usted tenga una noción general de qué es lo que va a encontrar mire por ejemplo esta es una tesis de tu carrera lo primero que van a ver en la mayoría de nuestras tesis es esta hoja nosotros le hemos puesto en nuestra hoja de crédito porque aquí dice bajo qué licencia se ha pedido los autores que se le publique y qué se puede y qué no se puede hacer con esta tesis y luego pues ya cae en la investigación completa este PDF usted lo puede bajar lo puede escribir puede compartirlo no pasa nada la que puede ver la tesis completa nosotros ya habíamos empezado desde el 2016 empezamos con lo de los formatos por lo tanto 2016 y 2017 estábamos dando fin ya 18 19 20 20 las peces que están en una completa edición y es verdad entonces acá puede ver si usted me dice si se van a pedir ah bueno aquí ya se aparece la peja aquí pueden ver que ya va abriendo la estructura pero mi sugerencia es que de los meses son las pejas los peces están todavía mejores es que aquí estábamos empezando y por ejemplo aquí miren está justificado ya no se justifican fuimos avanzando en el pedido del formato en este momento no pedíamos el hilo hoy ya se pide el hilo entonces este es el cambio un cambio que van a ver pero el formato de la cita entonces esto también les puede servir a ustedes de ejemplo para lo que le vayan a pedir ahorita en su seminario miren va que se navega en la cita esta la puede bajar la puede imprimir lo que ustedes necesitan acá pueden ver las herramientas un pdf es lo que se va a descargar de esto esto es para el caso de la cita ahora en la otra pestañita donde viene los documentos descargables está en este ¿qué encuentra ahí? miren un ejemplo de portada que está para trabajos de cátedra ¿por qué? aunque no lo creen algo tan básico como la portada de un trabajo hay errores se olvidó poner el nombre del docente se le olvidó poner la cátedra se le olvidó poner la carta información que es básica para identificar su trabajo ahí hay un modelo que usted puede bajarlo personalista lo da su nombre los datos que su propuesta para su trabajo puede utilizar con toda confianza ya tiene el logo que se le va a pedir para quitar que haya un llevado para aplicar ahorita le van a pedir el logo de la escuela y nadie solo lo sustituye pero ya el formato tiene una estructura estándar que le puede servir además de eso vaya vamos a suponer que es la investigación que ustedes van a presentar en el curso está muy buena buenísima aquí se le va a publicar aquí está la hoja de permiso la nota de publicación que ustedes van a necesitar mandar para poder publicárselo pueden bajarlo todo esto está en Word por lo tanto usted puede descargarlo y editarlo también encuentran guías de formato aquí pueden encontrar una presentación de APA pueden encontrar una guía que hizo maestría sobre la séptima edición y otra nosotros le pasamos colocando aquí información que consideramos le puede ser de utilidad a otro el tour y aquí hay estas solo son presentaciones o archivos en Word pero hay otro apartado que es este donde encuentran como ya vieron portales la biblioteca virtual en salud milas menselay o primer explique etc van a encontrar una serie de recursos si no te sigue aprecian que la manita se activa quiere decir que está limpiado antes yo le voy a explicar esto me lo abre me mando directamente la biblioteca virtual de acá así que vengan acá busquen acá consulten acá estas plataformas que tenemos son de uso libre son gratuitas no requieren una autenticación previo ahora si le quieres mejorar en su rastreo por atrás es probable que le pidan a que cambie quiere crear una cuenta personal volvemos a lo mismo estas cuentas pero si lo mismo me va a recuperar aquí porque me recupera allá sí y no si usted busca como estoy haciendo yo ahorita de manera general me va a decir tenemos 597.664 documentos por ejemplo pero si yo tengo habilitada mi cuenta la otra página aparece yo podré guardar estas búsquedas yo podré recibir alertas o sea usted va a poder usar las herramientas que ahorita no están habilitadas es la gran diferencia entre buscar de manera general una plataforma o hacer uso de las instanterías o de los usuarios personalizados que ellos nos brindan así que esa es mi sugerencia si usted por ejemplo identifica dos o tres plataformas que le van a servir mucho cree instanterías en él para que así usted vaya ganando tiempo y guarde esa información y gane tiempo de no querer volver a buscar esa información más adelante así puede ver las bases de datos donde indica la biblioteca virtual salud y mire cómo es la cosa hablamos de Mendele que en la biblioteca nacional de medicina norteamericana lleva información para acá recupera en vida recupera esta es una colección especializada en enfermería la BD la BD MF 30 36 mil 34 documentos solo para enfermería y ve como mire esta debería de ser una base de datos de cátedra aparte o sea debería ser de almohada porque mire le clasifica ya donde hay la información que ellos le están esos todos estos documentos están en estas plataformas y también le gusta por tema mire qué bonito esto es lo que hace una plataforma le ordena la información para que usted no se complique la vida ni el rastreo de la mano esta es una plataforma la voy a dejar aquí abierta no es que no me acordara pero este clip tiene muchas bonitas voy a cerrar y nos vamos a ir ahorita a leer lo que pasa ¿tienen alguna consulta hasta el momento? crear la plataforma entonces para crear la plataforma que usted nos va a enseñar sí ahorita lo vamos a ver ahorita ahorita vamos a ver porque si me interesa que ustedes vean cómo se crea una estantería el problema que vamos a tener es que no les está funcionando el usuario porque al crear cualquier cosa se fijan que lo manda el correo ¿verdad? pero ya vamos a ver si no funciona aunque no le estén no, este no le va va a tener problemas o sea ninguno de los presentes puede ingresar a los recursos contra usuario y contra 6 acá ninguno ha podido navegar en esta plataforma pues yo puse aquí aquí no puse háganme un favor sí yo sí yo sí yo estoy con lo de yo me metí en el libro pero para eso tuve que registrarme primero o sea con el correo institucional lo metí y no me lo aceptaba yo tuve que registrarme con el correo institucional y no por eso acá acá usted háganme un favor compartanme su escritorio muéstranos qué dice me voy a dejar de presentar ahorita y muéstranos qué es lo que dice usted dice para que estar ahí por ahorita ya no estoy presentando puede compartirnos su escritorio está desde una máquina sí ahorita ver vamos a ver porque puede ser que el paso que no hay siempre nos falta a nosotros para poder ingresar porque yo aquí les voy a mostrar cómo vamos a crear las instanterías pero si un usuario no le funciona no vamos a poder hacerla ese es el detalle era en en capital nosotros creo que le dieron el último al 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 es que estoy buscando donde fue que el novio que me metía así fue en catálogo de biblioteca no creo como puede y bueno voy a presentar pueden ver mi pantalla sí bueno yo primero me metí a halo de la y esto ya que abajo están estas cosas no me acuerdo en cuál fue que le di pero es donde aparecía el libro y vaya aquí estoy ahorita estaba viendo escribiendo este es el libro pueden ver pero quiero ver cómo llegó aquí puede salirse del libro aquí donde está vayase a la parte súper aquí al icono donde hizo un jmd aquí donde dice un jmd en la parte si yo aquí ok vaya en la parte donde está el más adelante va a poder poner su foto ahí donde está en la figura ahí darle por favor salir de la plataforma abajo dice cerrar sesión siempre hagan esto si no están en un equipo personal si no están en un equipo público háganlo vaya hoy cierre por favor vuélvase a la biblioteca si gusta cierre la pestaña del libro vuélvase a la biblioteca aquí en la parte superior en la parte superior recursos libros no quiero exactamente en ebooks en ebooks el libro está en la primera bien si es exactamente dele ahí ahí colocó su correo institucional y su contraseña la que usted ha dado mi pregunta antes de ponerlo acá visto algún otro paso simplemente no tuve que registrarme pero no adonde porque yo me acuerdo que yo le di y le daba ingresar y y me parecía un error entonces yo hasta le escribí creo que escribí porque pensé que había algo malo con mi correo institucional o algo porque antes tuve un problema y no sé si le tomé foto y se lo mandé a la que me estaba ayudando aquí le dije buenos días tuve un problema no podía meterme y me parecía esto que el contraseña correcto entonces aquí me parecía registrarse y me registré usted ha creado directamente en la en la plataforma en la en la plataforma y pero me registraron en esta cajita donde me apareció esta cajita siempre cuando y si aquí cuando le dan el libro de él aquí aparecía ya estaba adentro de el libro punto no es que esa es mi duda si usted de él es travese en ver no donde tenía la ok ahí es que para que usted termine en la pantalla que me muestra tuvo que haber pasado por ahí tuvo que haber llegado acá y ya de llegar acá entonces aquí le di yo le di yo le di contraseña para llegar acá porque está ese es el perfil personal ya usted acá tiene su perfil personal en 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 el libro ese donde dice iniciar sesión es porque usted ya se registró en la parte donde dice registro entonces por eso mi duda a usted no le dio problema o sea en la caja blanca si pudo entrar a el libro yo no sé cómo me dio de un solo al libro pero ya cuando intenté iniciar sesión aquí con mi correo institucional y contraseña no me dejaba me aparecía esto y le di en registro es que eso le va a decir si yo no he creado mi estantería no puedo ingresar por iniciar sesión tengo que registrarme y hacer la ficha pero mi duda es o sea a usted si le funcionó el usuario en la caja blanca esta es mi consulta hagamos una cosa bueno lo bueno es que usted ya tiene esta anterior la mitad excelente y lo importante es que esto porque hay una diferencia entre buscar afuera y buscar acá ahí esa cajita es para el estantería ya es cuando uno se registra para la estantería personal ya cuando ya y usted como ya creó su cuenta lo va a poder hacer pero siempre tiene que pasar por la cajita blanca aprende que su nombre aparece arriba está muy bien usted tiene estantería vaya me gustaría cojal dígame usted ya tiene caminos es que es por lo mismo de eso les pregunto vaya pasa lo siguiente esmeralda ya hizo dos pasos ella ya ella entró a el libro por eso es mi duda porque la mayoría me está reportando que no puede que no la cajita blanca no le no le funciona el correo institucional pero usted si le funcionó porque usted no sólo ya en el libro sino que además ya se creó su estantería personal en el libro ya hizo los dos pasos que hay que hacer en esta plataforma entonces mi pregunta para los demás es ok mi pregunta para gracias gracias muchas gracias usted ya está ya me camino más de la mitad ya lo voy a agarrar de ejemplo para que haga una búsqueda en esta plataforma mi pregunta para los demás es acá cuando usted escribe su correo institucional puede hacer esto yo yo el mío cambia porque son mis iniciales pero ustedes su número de carnet es la única diferencia de ahí lo demás es lo mismo usted puede hacer esto sea cuando usted pone esos datos termina en la plataforma sí o no acá pueden ver que yo ya ya ingresé yo ya estoy en pearson y no tengo aquí me da el nombre y me dice hola maidy yo ya estoy en pearson por ejemplo no sé si soy la única pero no veo la pantalla hemos perdido la pantalla de ustedes no me dicen nada yo emocionada mentira no perdón como le estaba compartiendo la de la niña se me fue perdón perdón acá se los estoy ok vamos a ver les decía les decía me voy a salir nuevamente lo que sucede es que necesitamos que su correo su correo lo deje llegar aquí mire si su correo no me lo deja llegar acá le doy clic acá pongo mi correo en este caso es su correo institucional aquí viene su su carnet es el único cambio la contraseña que usted haya dado y le da clic acá y se equivoca en la contraseña si usted este paso lo hace y termina acá su estuario matías le funciona pueden hacer esto no la mayoría no puede no 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 se está permitiendo vaya ese es un problema porque necesitamos que usted ingrese acá que aparezca así para poder no es tanto que pueda navegar porque para navegar yo le estoy compartiendo aquí un dato lo pueden hacer sí sí pero el problema es que no vamos a poder crear las estanterías ese es el problema ok por eso vamos a tener que pedir apoyo para que nos pueda ayudar con eso porque a esmeralda si le funcionó entonces no no sé en qué está que a uno sí y a otros no verdad entonces ahorita yo les voy a mostrar sólo les voy a mostrar cómo navegar si alguno quiere ingresar con gusto use el usuario que le estoy poniendo que es usuario genérico biblioteca arroba ujtm de punto de un punto de y cópiese ese código alfanumérico para que me siga ingresando a las plataformas todos lo pueden hacer porque no no tienen minuto de usuario pero no pueden crear la estantería eso sí por favor no pueden hacer lo que hizo esmeralda en la cajita segunda ya les voy a mostrar dónde porque entonces este una persona la primera que lo haga se lo va a quedar y ya los demás no vamos a poder usar ese dato ok así que ahorita para que naveguen sí pero no para que creemos estantería lo bueno es que les va a quedar esta grabación para que vean cómo se hace el paso y pues vamos a poder que ahora mire esto bien estoy en pierce no necesito más que por ejemplo le voy a poner enfermería me doy clic y me va a tener que recuperar aquellos títulos donde aparezca la palabra enfermería en algún lado esta es la colección que les decía notas que tiene el mismo formato por lo tanto desde la misma editorial asistencia de enfermería materno neonatal cuidado de enfermería en salud mental enfermería gerontológica etcétera verdad como pueden ver son libros de su área si usted quiere ver el libro lo único que tiene que hacer es que hay en el título le va a desplegar una ficha un poquito más grande le va a dar un resumen le va a dar la tabla y ya usted leyendo esto decide si puede o si quiere o no verlo si lo quiere ver le tendría que dar consulta vamos a ver si me lo permite acá porque esta máquina cada vez que la uso que la cierro se 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 van las herramientas de visualización que yo uno pasa descargando si pierson le dice necesito que instale esto usted dígale que sí dígale que sí porque si no no nos va a dejar ver el libro esto lo hace una vez no lo tiene que hacer cada vez que vaya a usar el libro verdad entonces le vamos a decir que sí le vamos a decir que sí sólo ahora porque esta máquina me lo va me lo va a quitar usted lo va a hacer una vez y listo si no lo tiene instalado lo corre el visor listo le va a quedar ya para ti no es no necesita pagar nada eso sólo lo hace una vez vaya mire ahí tengo un libro de usted ya dentro del libro yo puedo navegar me puedo mover en el verdad usted puede escribir aquí quiero ir a la página 58 por ejemplo me lleva de un solo la página 58 si yo quiero ver la tabla de contenido muy útil porque pues así voy a lo seguro al tema por ejemplo valoración prenatal de efecto le doy clic y de un solo me va a llevar a esta parte del nivel vean cómo me muevo verdad si usted quiere hacer una búsqueda por palabra le dan en la lupita y usted quiere es así voy a ser muy obvia verdad voy a ponerte y me tira todo el libro verdad este si hay algún apartado sobre eso no lo tendría que buscar verdad si no creo que sólo me dice en las páginas donde aparece la palabra y fui demasiado obvia pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver también otra cosa que podemos hacer es agregar notas si yo tengo que esto sí me interesa bueno no me hagan caso por eso no fui diseñador vamos a darle deshacer usted por ejemplo le pone acá una nota y le quiere decir esto sale en el parcial abajo por ejemplo estos estas cositas estas ayudas son para usted no lo va a ver alguien más que está viendo ese libro esto sólo son consultas para ustedes mire estas colas a las los adicionales que tiene que usted utilice las plataformas o sea hay herramientas que no las tendría otro 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 recurso verdad vamos a ver qué otra cosa se puede mover navegar de manera general son herramientas muy básicas pero le pueden ayudar otra cosa algunos libros tienen sonido usted le puede poner acá habilitar sonido si lo tiene por lo tanto usted puede estar haciendo x trabajo y puede estar escuchando la lectura del capítulo del libro que usted necesita no todo no todos los libros no tienen pero sí entonces usted por acá le pone para que usted puede para que usted pueda escuchar verdad de qué está hablando de qué trata eso esos son algunos adicionales que tiene el libro al libro este obviamente físico verdad facilísimo a hoy sí me salió miren mis estimados voy a cerrar acá vamos a ver voy a cerrar acá me está mire todo lo que me ha mandado yo le puse prenatal y me manda todo esto entonces yo le voy a decir quiero nutrición prenatal y puerperal ustedes se van a hacer se van a hacer especialistas voy a darle aquí cerrar y le voy a dar donde aquí le voy a dar clic y me manda me manda a donde aparece prenatal que fue un término que yo le pedí entonces miren cómo ustedes pueden hacer esto en el en el libro siento que es bastante bonito bastante dinámico y no es sólo la lectura plana de una publicación verdad alguna duda con esta esta es la de pierce si alguna diga lo que hizo nuestra compañera se me pide el nombre la que es nuestra compañera como para guardar el se puede decir los resultados de búsqueda el libro que sería cuando uno digamos cuando los pidan que busquemos un libro o revista buscarla y si uno se sale de la aplicación ya queda guardado el archivo que sería lo que hemos buscado así así mismo ya van a ver es por eso nos vamos a enfocar en el libro porque le voy a tratar de dedicar media hora al libro todavía estamos a tiempo ya casi vamos a sólo vamos a ver de manera general esta porque quiero que nos enfoquemos con esa para que ustedes vean qué fácil es crear la estantería y eso que se le acaba de mencionar guardar los libros guardar reseñas hacer notas hacer marcas porque en esta porque esa tiene más bibliografía entonces opciones de cumplir con los contenidos para todas las materias va a ser más en esa por eso es pero todas estas también le van a servir verdad también le van a funcionar me voy a voy a cerrar el libro y me voy a ir a otra plataforma va en este caso cuando estén en una plataforma personal como le digo no pasa nada pero si están en algún en la pública en ya sea uno de los laboratorios de la universidad de la universidad sálganse siempre para que cierren su sesión sí listo y aquí yo voy a darle me voy a ir nuevamente a la colección a la buenos días aquí Entonces, sí, les quería comentar cómo yo lo hice. Ah, excelente. No, 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 compártanos tu escritorio, compártanos. Ok. Ah, me preguntaba, sí, no le había entendido la pregunta. No, los libros que usted guarda en su estantería personal quedan en una estantería personal virtual. Pero sí hay una opción, por ejemplo, que de este libro que he consultado, que yo quisiera bajarme unas páginas, por ejemplo, genera un PDF y eso sí lo puede descargar. Pero el libro completo, no. Por derechos de autor. Pero sí puede bajar parte de los libros. Eso sí lo puede hacer. Ok, vaya. Entonces, ok, antes de, ajá, eso le iba a decir porque ella también tiene ya su estantería personal, ya vi. Ah, no, ya vi que ustedes se me van a ir adelante en todo. Ah, no, ya vi que. Acá, ingresé con el usuario que... Con el genérico. Ah, bárbara. Ajá. Luego, acá aparece la opción de registrarse. Entonces, a la hora de registrarse ya es como que... Sí usó su correo, bárbara. Exactamente. Mire que me salió bien, Buzza. Cabal, eso no se me había ocurrido. La verdad que no. Muy buena estrategia. Entran todos al libro con este usuario genérico, pero ya en la estantería usan su correo, datos institucionales. Muy bien. Mientras resolvemos lo otro que usted puede utilizar desde su correo. Muy bien. Liliana, una pregunta a Liliana. ¿Sí? Cuando entraste con la contraseña que Mayden nos había dado, luego de eso te envía a esta plataforma donde te pide tu correo institucional, ¿verdad? Te envía a esta plataforma y te aparece exactamente como aparece ahí. Entonces, pues, solo le vas a dar en registrarte. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Muchas veces te pide registrarte y ingresa, es el correo institucional el que, pues, tienes, y directamente te envía a esta plataforma, a la siguiente que tiene, ¿verdad? Hagamos los pasos para que nos hagamos, hagámoslo ahorita. ¿Quién se ofrece? Necesito a alguien que tenga abierto el correo y que esté ahorita en el libro. ¿Quién se ofrece? Liliana, ¿quién se ofrece? No, porque Liliana ya lo hizo. Ya ella lo tiene. Bueno, sí. Necesito a alguien más para que lo hagamos. Yo, si quieren. Excelente. Compártanme su escritorio. Gracias, Liliana. Mire que hoy usted me ha dado una luz porque sí. Este, eso no lo sabía. Yo creí que siempre iba a quedar amarrado, y por eso mi miedo a que usaran el. Pero exactamente. El. 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 El general. Yo quizá lo voy a volver a compartir. Este. Aquí le voy a compartir en el chat. Los datos. Vaya. Víctor. Vaya. Mira. Sí, sí. Ahí estamos viendo su escritorio. Ok. Entonces hago lo que ella. Vamos. Vamos a guiarle exactamente. Vaya a la biblioteca. Primero vaya. Ajá. Ábrala. La. 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 Vamos a ver. Ok. Si quiere, váyase a la biblioteca general antes de entrar un poco a la caja para que mostremos todo el paso. Ah, ok, ok. Vamos. Pasamos. El. Ok. Ahí está. Vaya. Miren. Por favor, pongan atención todos porque sí vamos a poder salir de acá con el usuario personal. Entre, por favor. Ajá. A R Curso. E-book. Muy bien. Seleccione el libro. Muy bien. Muy bien. Y ahí vamos a utilizar todos este dato. Usuario genérico biblioteca arroba ujtbd punto edu punto sb. Esto es nada más para ingresar a la plataforma. Muy bien. Sin el espacio. Muy bien. Ok. Y le da ingresar. Muy bien. Hasta acá. Alto, alto ahí. Alto ahí. Vaya. Hasta acá. Todos siguieron el paso. Vieron qué fácil es. Todos. ¿A alguno le queda alguna duda con esto? No. No, yo sé que perdonen. A diga. Sí, no, no. Oye. Estando en la, en la página principal de Matías, ¿estamos en la web de Matías o en dónde es que estamos? No, estamos en la biblioteca. Estamos en la, por eso le pedí a ella que ingresara a la página de la biblioteca para que diera que el menú, vamos a hacer otro ejercicio para que veamos el paso. Pero ahorita estamos en biblioteca, ya no estamos en la universidad, en la página principal de la UCE, sino que estamos en la biblioteca virtual Matías, apartado o recursos, colección de libros. No está en cuenta. Yo no sé qué tan bueno es. Ya vamos a hacer otro ejemplo. Ahorita vamos a terminar este. Sí. Vaya. Sí, por favor. Continúe. Vaya. Hasta el momento, con el usuario genérico, estamos en el libro. Creo que está muy bien. ¿Qué significa? Regresa siempre un momentito, por favor. Regresa siempre un momentito. Vaya. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Ahorita todos, todos vamos a ingresar acá con el usuario que les estoy compartiendo. Todos. Pero más adelante va a hacerlo con su correo institucional y su contraseña, por favor. Porque este usuario es para, de uso público en caso de emergencia, ¿verdad? Entonces, ahorita, este, Valentina nos está mostrando que con él podemos ingresar de manera general a la plataforma. Muy bien. El segundo paso es de un solo, vamos a hacer la estantería personal en el libro. Si se fijan en la parte superior derecha, hay dos cosas. Dice, iniciar sesión o registrarse. Como no hay perfil, vamos a ir a registrarnos. Dele registrarse, por favor. Y ahí en registrarse, miren qué ficha más chiquita. Simplemente van a poner correo institucional. Hoy sí, mi niña, ponga su correo institucional. El que tiene el número de carnet, exactamente. Vaya, mire, esa contraseña. Yo creo que por eso es un problema. Esa contraseña la tienen que cambiar. Porque esa es la contraseña genérica que le da la U. Usted tiene que personalizar ese dato. Ahorita lo vamos a usar para efectos de, pero ese dato lo puede cambiar después en su perfil. Meidy, entonces el correo institucional siempre sigue siendo el mismo, pero la contraseña para ingresar aquí se tiene que cambiar. Y la contraseña tuvieron. Y es necesario cambiar la contraseña. Sí, porque es una buena, la cuesta bastante después, andando en papeles, en capturas y. Es por seguridad. Es por seguridad porque esa contraseña la conoce medio, no, ah, mentira. Este, miren ahorita ya la vimos. Entonces, por seguridad, necesitamos que la cambien. Sí, que la cambien. Porque además que esa es la que suele aparecer en la boletita que ustedes dejaron. Esa cambia cada mes. Entonces, tienen que personalizarla. Vaya, aquí ya vieron que es fácil, no los mandó a corroborar ni nada. Simplemente les dieron guardar y aprecien que en la parte superior aparece Valentina Mundo. Por lo tanto, Valentina, déle clic a donde aparece el... Ah, déle clic ahí, por favor. Déle leer perfil. Muy bien. Es japonés. Ok. Me dan dos minutos que estamos... Fíjese, acá aparecen los datos que usted dijo. No, entonces, acá sí va a ponerle su teléfono de nacimiento. No vale una foto. Oscar, uno con el micrófono... Eso le iba a pedir. Sí, solo, si es posible que esté el de Valentina agitado el micrófono de Valentina. Es el mío porque le estoy tirando. Le hace cuentas a mi abuela. Pero, este... Le cuento a mi abuela. Mi abuela, gracias, lo tengo. Es pastor. Oscar, ¿podría cerrar un momentito su micrófono? No sé si hay alguien más que tiene el micrófono habilitado. Porque se está entrando una conversación de alguien más. Sí. Ok, ok, ok. Está bien, ahorita cierro el micrófono. Ah, sí. Perdón. ¿Quién es el que...? Ajá, es que se oye un... Vaya. Continuemos, niño Valentina. Les decía, aquí ustedes lo van a personalizar. Pongan su foto, cambien. Bueno, en este caso sí les recomiendo a Valentina que cambie, por favor, la contraseña porque está grabada aquí. Entonces, por favor, que sí cambie ese dato. Pero vieron que fácil es... Ni siquiera les mandó al correo a que le dieran otro paso. Simplemente llenaron la ficha y ya quedaron en el libro. Volvamos a el libro. Vaya. En la parte superior, siempre en la parte superior, donde está el ícono, donde estaría su foto, le aparece... Dale click. Le aparece cerrar sesión. Cierre la sesión ahorita. Obviamente la va a tirar acá donde... Ahí es esta pestañita y necesito que vean una diferencia. Esta pestañita es para su usuario personalizado, para la estantería personal. De manera que si usted guarda esto aquí, si por aquellas cosas usted no puso su correo institucional, sino otro, no le va a funcionar. O sea, aquí es el dato que usted puso en estantería personal. Por lo tanto, mi sugerencia es que usted trate de manejar un mismo dato para que no se enrede con tanta contraseña. Le voy a compartir yo ahorita mi escritorio. Excelente, Valentina. No sé si hay alguien más, si quiere alguien más que quisiera que hiciéramos el paso con su perfil, lo podemos hacer antes de compartirle mi escritorio porque les voy a hacer un recorrido en la plataforma. Y les voy a mostrar la diferencia entre usar la estantería personal y no usarla. ¿Quiere alguien más con que podamos...? Una pregunta rápida. Dígame, dígame. ¿Cómo puedo cambiar la contraseña? Ah, vaya, ya, si quiere, cuando terminemos la sesión, lo vamos a ver porque ahí aparece. Perdón, 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 perdón. No se preocupe, ahí aparece. Gracias, gracias. Ya está. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien que quisiéramos el usuario directamente? No. ¿Ya quedó claro y se pueden ir solitos? Mayri, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿eso significaría que para acceder a cualquier libro tendríamos que crear o registrarnos a cada uno? No. Sí, no. Significa que, y le voy a mostrar, con su usuario Matías, volver a mostrar. Con su usuario Matías, usted va a poder, este, registrarse en las cajitas blancas. Va a ser el mismo, su correo institucional y la contraseña. El paso que hemos visto ahorita es para una estantería personal en el libro. En este caso, sí, si la plataforma le da la opción de crear una estantería personal, sí tendrá que hacer un paso de registro adicional. Pero para navegar de manera general en las plataformas con su correo institucional y contraseña es lo único que necesita. Con eso va a poder ingresar a todas las cajas de búsqueda de los recursos. Se lo pongo aquí. A todas las plataformas, si se fijan, ¿estoy compartiendo mi escritorio? No. ¿Mayita, ¿podrías compartir mi pantalla? Eso es lo que quiero ver, que me dice que estoy presentando, déjeme ver. Vamos a ver, ok. Es que Liliana creo que sigue compartiendo o no. Ya, sí, por eso a mí me salía que está, pero ya es tú. Hoy sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vaya, la pregunta que me hacía, este, ay, pero hoy no me sé si bien en el nombre, señorita, es la siguiente. Creo que es la siguiente. Yo estoy en la biblioteca y para que vea la otra compañera por dónde es que llegamos a los recursos. Estoy en biblioteca, mire, usuario, enlace biblioteca.jmd.edu.esb. Los recursos que estamos rastreando ahorita están aquí, es recursos. Solo recordarles que nada de esto les va a pedir contraseña. Todo esto es de acceso directo. Solo estas tres quieren contraseña. Estamos en libros, le va a dar clic en e-book. Y luego de estar en e-books, estamos en el libro. Nos vamos ahora a enfocar entonces en esta colección. Aquí tienen que poner su correo institucional. Y ese sí, esta cajita les va a salir en todas las plataformas principales, prácticamente en todas las plataformas. La diferencia para ustedes es que aquí aparece un número de carnet, ¿verdad? En el caso administrativo y docente, nos aparecen las iniciales y un apellido. La contraseña es la que usted dio, la que usted generó. Cuando usted recibió el correo, los datos para su correo, usted tiene que personalizar esa contraseña que es la que le decía a la señorita. Hay que personalizarla para que le quede ya algo para usted. Esa contraseña es la que usted va a utilizar acá. Y aquí sí es lo mismo. Para las 30 plataformas que le piden contraseña, estos datos serán los mismos, mi estimado. Simplemente se asegura navegar en la plataforma que quieran, ¿verdad? La que realmente es la que necesitan. Y listo. Ya identificada la plataforma, le van a dar ingresar. Hemos usado estos datos porque si se fijan, son los mismos que van a necesitar. Para ingresar a Conscious o Virtual. Aquí llevan materia. Aquí es su perfil digital en la universidad. Entonces, ustedes van a necesitar ingresar a esto. Hemos hecho estos datos para que no tengan ustedes que andar con tres usuarios, ¿sí? Ahora, si usted decide cambiarlo, ya es decisión suya. Solo que, acuérdense, como dijo el joven, puede tener mucho dato y podría uno enredarse. Como biblioteca, lo único que hicimos fue retomar la llave que usted ya tiene para ingresar acá, para que lo use nuestros recursos, ¿ok? Mire. Dígame. Me metí a otro libro y me sale lo mismo. O sea, tendría que volver a poner el correo y contraseña que usted nos envió. Cuando le dice... Cuando le dice... Ah, lo que sucede es que nos salimos. Es con la que estuvimos anteriormente. Nos salimos de la estantería personal, ¿te fijó? Sí, sí, sí. Nos salimos. Entonces, si usted se sale, sí tendrá que registrarse. Por ejemplo, yo aquí voy a ingresar a el libro. Aquí yo voy a poder navegar en el libro y no voy a ingresar a mi estantería por el momento. Yo acá siempre y cuando yo no le dé salir, no pasa nada. Aquí yo puedo navegar ahorita. Ahorita yo estoy en la plataforma y voy a poder hacer búsquedas generales o puntuales. Si yo ingreso acá, si yo me registro, entonces sí, tengo lo mismo, mantenerme ahí. Cuando me salga, yo puedo seguir navegando. Pero en el caso de ahí, como se salió, tiene que volver a registrarse en la cajita blanca. Eso sí. Si usted se sale, si cierra sesión, tiene que volver a ingresar. No sé si me explico. Yo ahorita estoy en la plataforma de manera general. Sí, sí, pero yo creo que yo no me voy a entender. O sea, yo pongo mi correo y mi contraseña y me sale que está mala. O sea, tendría que poner la que usted no vio. Ah, pues sí. Es que esto es lo que les decía. No sé por qué no le está funcionando. Y usted ya creó su cuenta. ¿O es la última que creamos? Sí, sí, sí. Pero en esta. Y yo me metí a otro libro. ¿Se metió a la otra colección del libro? Ajá, o sea. A la que dice Ebrary. Sí, exactamente. Va a tener que usar el usuario genérico que le he facilitado. Ya vamos a resolver eso con cómputo con cada uno de ustedes porque no tiene que ser así. Usted tiene que poder entrar en la cajita blanca con su dato personal. Ahora, ahorita, para efectos del ejercicio, sí, aprovechen ahorita el S porque les va a servir. Vaya, miren ustedes lo que tiene el libro. Podemos buscar aquí. Podemos buscar aquí. Y tenemos opciones de búsqueda especializada. Hay recomendaciones de libros por acá. Tenemos también los temas. Si usted no quiere buscar así de manera general, venga hasta los temas. Yo ahorita no me he registrado. Porque les quiero mostrar la diferencia entre navegar con registro o navegar sin haberse registrado con su estantería personal. Yo acá puedo ver las colecciones que me ofrece. Son más de 100.000 títulos que me ofrece el libro bajo estos grupos. Ciencias, ciencias sociales, geografía, derecho, educación, música, etc. Ciencias. Aquí pueden ver las de las generales. Acá podemos ver medicina. Y vamos a ver. Aquí está obviamente enfermería. Le voy a dar clic ahí. Y me va a recuperar toda la información que hay sobre esta disciplina. Me dice que tiene 1.900 libros sobre enfermería. Y aquí me empieza a desplegar. Me muestra de entrada 220. Pero usted dice, híjole, pero yo que me voy a leer 220 libros. O 1.960, perdón, 220 libros. Fácil. Aquí, mire. Puede descartar y decir, no, yo solo quiero ver sobre enfermería. Yo solo quiero ver sobre enfermería e investigación, etc. Estos son filtros. Estos le permiten a usted achicar esta cantidad de libros. Y quedarse con 20 o 30 que se iba a poder leer. Ahora, voy a abrir un libro. Cualquiera. Voy a abrir este. Enfermería familiar y comunitaria. Actividad asistencial y aspectos éticos jurídicos. Puedo ver los datos. Estoy segura que estoy con un libro. Voy a darle clic al título para que me despliegue la descripción del mismo. Hasta el momento, yo solamente estoy revisando. No he llegado al texto del documento. Mire, lo primero que le dice el libro es, va a tener a disposición 529 páginas, o sea, todo el libro. Va a poder copiar y pegar 370 de estas páginas. Va a poder imprimir 370. Era lo que le decía, yo puedo bajar partes de estos libros. Y además me dice que este libro está disponible el audio. Por lo tanto, si usted va en K, bueno, en carro, no sé si es permitido, pero si usted está haciendo algún otro trabajo y necesita escuchar alguna lectura de capítulo, póngase el audiolibro y puede que le narren el contenido. Tiene los datos bibliográficos. Mire, tiene toda la información que van a necesitar. El título, los autores, la edición, qué más. Y el año que, si mal no me equivoco, estaba en la portada. Tiene toda la información que van a necesitar. Un resumen y el desglose del índice del contenido. Pueden irse al libro desde acá o pueden irse al libro desde acá, donde dice leer en línea. Otra cosa que tiene esto es lo siguiente, obtener cita. Si le dan clic ahí, le dice, ¿quiere la referencia? Ah, está en APA. Esta sería la sexta, que es la que estamos usando ahorita. Y hay otros formatos. Mire, puede pasar a Vancouver, por ejemplo. Este es el otro formato que podrían usar en algún momento. Mire cómo brinca, mire cómo me cambia los datos. ¿Qué hace usted? Copia y pega en su documento. Y ya tiene buena parte de este trabajo de derechos adelantado. Le voy a dar leer el libro, leer, para que me despliegue el documento completo. Y ya tengo aquí las herramientas. ¿Por qué herramientas? Porque me permite hacer muchas cosas con el libro de la plataforma. Nuevamente, puedo ver el desglose por capítulos, puedo irme de adelante hacia atrás, etc. Pero no sé si se fijan que estas herramientas están en gris. ¿Ves? Dice que están bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas? Porque yo estoy navegando como usuario general. Yo solo voy a poder leer el libro. Que ya es bastante, ¿verdad? Yo lo voy a poder leer. Pero todo lo demás no me va a dejar hacerlo. ¿Por qué está bloqueado? ¿Por qué está bloqueado? Porque no tengo mi perfil en el libro. Y por eso es importante y por eso queremos que usted cree, al solo entrar al libro, cree su perfil. Para que usted pueda aprovechar. Porque ahorita simplemente me va a dejar leerlo. No me va a dejar, miren, no me va a dejar copiar. Entonces me da un poquito más de trabajo. Porque si yo quisiera llevarme este apartado a mi trabajo, podría hacerlo así de fácil. Copiar, etc. Y me lo llevo. Ahorita no, yo tendría que digitar. ¿Verdad? Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene el hacer el registro. ¿Ve? Porque ahorita yo solo podría leerlo. Yo puedo irme, no sé, a la parte de aspectos éticos. Me voy a ir a lo que tiene que ver con la guarda, acogimiento y desamparo de menores. Y estoy en el capítulo y listo, lo leo tranquilamente. Pero no puedo usar nada de las herramientas. No puedo escucharlo, no puedo marcarlo, nada. Ese es el problema o ese es el detalle de solo entrar a la plataforma como tal. Y lo mismo les va a pasar con cualquier otra plataforma que les dé la opción de crear una estantería. Solo me va a dejar leerlo, navegar o buscar. Pero todas las demás bonanzas que tiene la plataforma no las voy a poder usar. Por eso es importante el registro. Voy a darle acá. Salvo las que ya lo hicieron, van a ingresar a iniciar sesión, ¿verdad? Las que ya tienen el perfil, le van a dar acá. Todos los demás van a entrar aquí. Registrarse. Y les sale la cajita. ¿Ok? Ahora, para todos los que estén en una computadora. ¿Qué le pasó a Óscar? ¿Hola? Hola, 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 hola. ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Sobre? Dios, que nos ayude. No, nada, solo pues, como pues, ahí, animándonos. No, no me diga que se asustó ya. No, hombre, qué va. Ah, esto es. No, no, no. Ah, vaya. Me asustó. No, yo como haciendo de una cosa positiva. No, tranquilo. Ah, vaya. Ojo. Vaya. Ahora quiero, quiero que por favor todos los que puedan hacerlo, porque están en una máquina o puedan, tengan la habilidad del celular, no sé. Ingresen, por favor, a el libro y vamos a hacer la estantería personal. Entonces, necesito que sigan los pasos. Me voy a salir nuevamente del libro para que lo hagamos juntos. Porque esto sí lo vamos a dejar hecho ahorita. Entonces, me voy a ir nuevamente. ¿Hay alguno de los presentes que no está en la biblioteca todavía? Porque así me voy más atrás. ¿Hola? No, yo sí estoy en la autenticación del usuario, pero no me deja entrar. Ya traté varias veces y no me deja entrar. Vaya, pero usted está en la cajita blanca. Estoy en la cajita blanca, sí. ¿Pero no la deja entrar con el usuario que yo le he entregado? La contraseña. En la contraseña dice que no está bien. Mi contraseña está bien porque en ese ingreso, pero no me deja entrar. Por eso le pregunto, ¿pero cuál está usando? ¿Dónde le pide el usuario? ¿Qué correo está usando? ¿El suyo de la Matías o el que yo le estoy facilitando en el chat? Ah, no he visto el que está facilitando en el chat, déjeme verlo. Judith, tienes que ingresar con el que Mehdi te está mandando. Por el momento tienes que ingresar ese. Bueno, te lo voy a volver a compartir. En la parte derecha hay un ícono como de texto. Ahí es el chat. ¿Quién es el chat? Ahí dele click para que pueda ingresar a donde estamos comunicándonos. Ahorita les voy a... Dígame. Un ratito. ¿Y cree que para mañana ya hay una solución? Voy a apenas, este... Lo que van a hacer es que les voy a poner mi correo. Y si es posible que aquí me pongan en el chat todos los correos que les están dando problemas, los voy a reportar hoy mismo a cómputo para que nos dé solución. Esto tendría que ser rápido. Si no me acordé, la verdad, les doy disculpas. Cuando yo tengo estas sesiones de manera presencial, siempre convoco a uno de cómputo para que nos ayude por cualquier cosa. Para que nos ayude con esto, con que a veces no se puede ingresar. Entonces, este... La idea es que hoy ustedes estén listos. Pero por eso les estoy prestando un usuario genérico que es este, usuario genérico, biblioteca, arroba, ujmd.edu.cb y esta contraseña para que puedan navegar en la plataforma. Porque si no, no van a poder hacer uso del recurso para que puedan aprovecharlo ahorita. Pero sí, yo espero que entre hoy y mañana sus usuarios estén listos. Porque lo que usted tiene que poder hacer es que al ingresar aquí a la biblioteca, me siguen todos, ¿están en la biblioteca? Le voy a compartir el enlace a la biblioteca también aquí en el chat por si alguno no está en la biblioteca, solo denle clic ahí. Y necesito que me confirmen todos si ya están aquí en... Si ya ingresaron. Porque necesitamos ir a e-book, e-recursos e-book. Después de darle a e-recursos e-book, van a darle clic. Y luego van a terminar en el libro, en donde está toda... Miren que hay más. Todas estas son plataformas de libro. Nos vamos a enfocar en esta porque, como les digo, esta es la que lleva un poquito más de detalle. Si logran manejar esta, todas las demás van a ser muy fáciles. Así como vimos pírselos, así son todas las demás. Le van a dar a ver más de el libro. Y terminan en esta caja. Necesito que todos estén en este apartado. Ahí estamos. ¿Hay alguno que no haya llegado a esta cajita? ¿Hay alguno que no haya podido dar con este apartado? No, ya estamos. No, ya estamos. No, ya estamos. Mire. Hola. Yo soy Valentina, la que compartió... ...la pantalla, vea. Entonces yo en el libro ya lo había hecho, como pudieron ver. y ahora que pongo ya no me dejo ¿Usted acá pudo ingresar con su correo institucional? Ese tendría que ser 2021 Ajá, ajá, exacto y yo ya no me dejo Sí, déjeme ver vamos a ver cuánto nos queda de la sesión bueno, ya casi vamos a terminar Vaya, hagamos una cosa hagamos una cosa ¿Cuándo tienen libre ustedes? ¿El cursillo solo lo tienen por la mañana? Sí porque lo que yo podía hacer es pedirle a un informático de cómputo si me acompaña en una sesión tal vez si nos pudiera acompañar no sé, mañana no sé, a las a la a las once de la mañana o a la una e invitarlo para que nos haga el favor a la una creo que no sé si tú es difícil vaya y no podía hacer la otra semana la otra semana la otra semana vaya, mire voy a hacer la siguiente Mayde, pero yo tengo un problema dígame tengo un problema porque yo usted me dijo que está en el celular yo desde la una promedia no estoy oh, vaya entonces no sí, yo estoy en el celular no se preocupe mire, lo que voy a hacer es lo siguiente en mi caso en la asistencia en la asistencia que ustedes me han llenado yo me voy a llevar todos los correos de aquí todos los correos que ustedes me han colocado los voy a preparar y se los voy a compartir a un informe en la asistencia tampoco salió sí, tengo solo doce 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 yo no la he tomado aquí aquí están los nombres y tengo alguien que me puso ah, ya decía ¿quién me llenó el nombre? él y Javier alguien lo llenó con el correo personal vaya, todos estos yo me los voy a copiar necesito que quien llenó con el correo personal sí, póngame en el chat del dato porque yo le voy a escribir a cómputo y le voy a decir necesito que me habilite por favor el usuario de estos estudiantes para que puedan ingresar los recursos porque les está dando problemas entonces yo le voy a copiar todos los correos a un compañero de informática y él le va a ir atendiendo uno a cada uno y yo voy a estar pendiente de que le respondo a ustedes me avisan para poderles dar seguimiento para eso pero sí voy a necesitar que las dos personas que llenaron con un correo personal aquí se equivocó porque quiso poner 20, 20, 6, 29 y puso Gmail tenía que haber puesto UJMD porque creo que esto sí es un código de carnet entonces que me lo que me lo mande por favor para yo porque yo solo lo voy a copiar de acá y tengo 12 personas sin el licenciado querían 11 a esas 12 personas son a las que les voy a poder apoyar porque de las 16 que tengo acá varias no me han mandado el dato creo que tres no me han mandado el dato yo no se lo he demandado porque a mí no me aparece en la en la Gmail ni tampoco me aparece la guía de contestación en el en el institucional aquí le estoy poniendo el enlace al formulario pero el enlace al formulario solo necesito el código la estructura del carnet o sea que no puede entrar al formulario o como o sea yo estoy en el Gmail y tengo el el institucional y no me no me aparece el cuestionario no pero el cuestionario yo solo estoy compartiendo aquí por el por el MED aquí en el en la en la en la está en el chat bueno mentira judy el formulario los compartí también si está en su correo está en el en su en su calendario ahí está el enlace donde dice formulario pero si no cópialo de aquí del chat aquí está aquí se lo estoy poniendo solo llénemelo porque de ahí solo tiene que clickear en ese enlace y va a poder aparecer el formulario y me lo manda vaya volviendo a la plataforma mándenmelo porque yo me voy a encargar de ponerme en contacto con el compañero de cómputo para que me les dé seguimiento y me les habilite este día eso es para que ustedes puedan finalizar el apartado de las o sea que puedan ingresar aquí con su correo personal por el momento con el correo institucional para que puedan aprovechar los recintos en caso que les deje el profesor alguna actividad alguna búsqueda y no sé qué dice que no puede no puede entrar usen el correo administrativo acá perdón este correo que les estoy poniendo nuevamente en el chat ahora quiero saber a excepción de una señorita que ahorita me está indicando que tiene problemas todos los demás están en esta caja están acá porque están acá colocando yo sé yo sé que no es su correo institucional personal sino es su correo el que yo les estoy compartiendo con ese correo necesito que entren acá con ese correo necesito que ustedes puedan ingresar al libro dígame que bueno buenos días le quería preguntar si bueno como al principio de la clase estaba diciendo que iba a estar grabado esto y que ya mañana iba a estar esta clase porque yo me acabo de incorporar entonces ando un poquito perdida vaya no se preocupe si solo le pido que por favor llene este formulario que le estoy poniendo en el chat porque le voy a mandar les voy a compartir la información el día viernes las grabaciones y las presentaciones entonces si necesito que esté registrada que me llene ese formulario porque también ahí me va a poner su correo y voy a enlazar con cómputo porque la mayoría no puede ingresar a los recursos entonces simplemente lléneme el registro para poder yo tener su dato por favor y ahí no se preocupe porque la grabación la va a recibir y va a poder ponerse al link ok muchísimas gracias ya está volvemos entonces vamos a suponer que todos los clientes manden es que ya ya es hora esto lo voy a hacer esto lo voy a hacer rapidito porque yo no sé si ustedes van para otra el día de mañana el día de mañana yo no puedo estar como tipo una o sea yo solo tengo tiempo para lo que son las clases de prejuicio lo que sería en la mañana no se preocupe no se preocupe porque igual tendría que es más fácil que el informático se conecte con cada uno de ustedes por eso al llenarme el formulario yo tengo sus correos yo le voy a escribir necesito que me ayude con todos estos estudiantes y vamos a seguir por correo el servicio así que no se preocupe porque es más difícil la agenda es más complicado así que lo vamos a hacer por correo no se preocupe ok ok gracias ya está vaya entonces le voy a mostrar la parte final porque es que se nos comió el tiempo y no sé si ustedes ya van para clase si van para clase díganme para no voy a hacerlo lo más rápido posible van a ingresar acá en un primer momento con el usuario que yo les estoy entregando cuando ustedes ya ingresan a el libro van a poder navegar en la plataforma de momento que si no les sirve su correo institucional van a poder usar el que les estoy compartiendo ¿para qué? para buscar información ya sea por acá ya sea por la lupita o buscando por los temas ya vimos esa parte vimos que sí que hay material para este enfermería ¿verdad? si yo le pongo acá me va a recuperar material vimos que si usted no crea una estantería lo único que puede hacer es lectura del documento ¿verdad? si yo entro acá solo voy a poder leerlo no me deja navegar en el libro para poder hacer uso de todas las herramientas me voy a ir a la parte superior derecha del libro y voy a registrarme para todos los que no han hecho este paso tengo tres tres señalitas que ya lo lograron hacer entonces ustedes no van a hacer esto para todos los demás sí necesito que se registre y aquí es el detalle con su correo institucional aunque ahorita no les esté funcionando para el primer paso ya vimos que sí les funciona para este entonces pongan por favor número de carnet arroba ujtmd.edu.sd su nombre su apellido o apellidos o nombres una contraseña la que quiera y confírmelo y le dan crear ¿sí? cuando ustedes le dan crear ustedes van a aparecer de esta manera ustedes van a aparecer con su nombre acá arriba yo ya tengo un usuario por lo tanto me voy a ir a iniciar sesión me voy a ir a iniciar sesión y si se fija es la misma cajita que le salió a la señorita entonces esta cajita es interna es para la estantería personal yo tengo con el mismo correo institucional el dato y voy a poner la contraseña este proceso se hace una sola vez una sola vez ustedes van a hacer este paso cuando ya lo hayan creado y están en su máquina pueden dejar guardado el dato y listo fíjense como hoy sí nunca yo estoy en una máquina pública fíjense que sale mi nombre y si yo le doy clic acá voy a ir a mi perfil para la señorita que me preguntó sobre sobre la la contraseña vaya aquí donde dice cambiar contraseña lo va a poder hacer ok solo anótela para que no se le olvide y va a poder cambiar también la contraseña del correo así que no se preocupe igual que se cambia todo en la parte administrativa y va a poder usted cambiar así que no se preocupe que este tiene como cambiarlo y hago al terminar la sesión puede hacerlo le ponen nombre llenan sus datos etcétera mira aquí está toda la información que ustedes necesitan entonces si pueden modificar esto y personalizarlo me voy a ir nuevamente al inicio y solo les voy a mostrar miren que rápido me voy a ir a buscar un libro sobre enfermería x enfermería esto es rapidito solo para que vean la diferencia y porque es que necesitamos que usted crea su estantería voy a agarrar este primero me va a desplegar lo mismo que ya vimos mire las opciones si está disponible en audiolibro pueden ver que la mayoría sí los datos bibliográficos la tabla de contenido me voy a ir al libro miren yo todos los en el próximo año damos sesiones abiertas gratuitas para que enseñarles y agarramos una plataforma un recurso así que no se preocupen si no logramos verlo todo aunque logremos con esta ya es bastante tengo libro tengo lo mismo pero hoy aprecien que las herramientas están habilitadas miren puedo escucharlo puedo marcarlo entonces vean la diferencia vean lo que pasa si yo quiero sombrear esto porque cabal es una cita textual la que voy a usar me da la opción lo puedo sombrear dependiendo si es muy importante si es dato para examen esto es por ejemplo ve aquí dice crítico o sea esto dice parcial por ejemplo entonces miren cómo va cambiando los tonos si yo estoy leyendo el libro y me quedé acá voy a poner una pestañita yo estoy por este lado vamos a ver yo estoy por acá vamos a ver yo estoy en este apartado listo estoy acá y resulta que yo necesito decirle a mi compañera mire a usted le va a tocar hablar sobre esto en la exposición le voy a poner una nota para exponer para cartel no sé no para PPT por ejemplo ¿verdad? aquí otra cosa vamos a ver puedo copiar puedo imprimir aquí sí yo le puedo decir mire quiero que me imprima y me dice usted puede imprimir de hasta máximo 70 páginas me dice de dónde a dónde mire yo quiero imprimir le voy a decir de la página estoy en la página 20 de la página 20 hasta bueno me dice que hasta la 39 dice solo se permite 20 páginas a la vez y le doy imprimir me da la opción que me saque el formato también bibliográfico le voy a decir imprimir y lo que hace esto es que me genera un PDF de esas páginas y me lo va a bajar ve este PDF ustedes se lo pueden compartir si lo necesita vamos a seguir por acá que otra cosa podemos ver acá o sea todas las han sombreado yo voy a aquí pueden ver antes que se me olvide y usted dice bueno y dónde está todo eso que le acaba de poner al documento puedo usar sacar las referencias miren aquí están los formatos que vimos al inicio verdad la diferencia es que si yo le digo ok yo quiero APA le voy a decir que lo quiero control C lo quiero copiar etcétera ahora me lo puedo llevar dónde está todos esos detallitos que acabamos de ver las marcas la sombreada etcétera le dan clic acá y aparece todo miren y esto va a aparecer cada vez que usted abra su estantería personal y este libro ahí le va a aparecer esa información o sea no se pierde al cerrar la sesión eso es lo bonito de que usted cree esta use la estantería personal a la que tiene derecho si usted quiere eliminarlo bueno borra todo el dato y listo pero es algo que le puede servir ¿verdad? entonces déjenme ver qué otra cosa podemos ver acá miren lo que pasa si yo por ejemplo copio un párrafo y yo digo ok esto yo lo necesito para mi documento le doy copiar y se los voy a mostrar en esto que tengo abierto voy a usar mi presentación pero solo como como papel vamos a ver les voy a mostrar acabo de sombrear y de seleccionar un párrafo de un libro de el libro entonces yo voy a a este déjenme ver yo le voy a decir a el libro que este es mi trabajo este es mi word voy a ponerle una nueva ok y yo le voy a decir voy a pegarla voy acá y le voy a dar pegar por ejemplo miren lo que sucede cuando usted tome algo de las plataformas en particular de el libro no solo se va a llevar el texto sino que a su vez le va a decir mire señorita mire señorito no se le olvide citar y referenciar esto de un solo le da la referencia mire aquí ya lo único que me toca también hacer es formatearlo darle cursiva que eso si se pierde pero tengo la estructura que se le va a pedir miren que bonito y esto es algo porque está utilizando la plataforma entonces no se le va a olvidar hacer cita de lo que usted vaya a utilizar de el libro siempre le va a dar la la referencia entonces usted ya lo único que hace es pues formatear obviamente el artículo ¿verdad? usted formatea lo que necesita como yo me estoy llevando un párrafo textual bueno voy a respetar lo que me dice APA para un párrafo textual por ejemplo pero miren que yo tengo a mano una gran facilidad de hacer lo que se me va a solicitar sea me ayuda la herramienta principalmente esto entonces ¿qué hago yo? ay bueno la cita no se me olvide Echeverría Come Espacio 2013 Come Espacio página estaba creo que en la 20 déjenme ver página 22 22 ¿cómo se le va a olvidar a usted dar los créditos? miren difícil ¿verdad? esa es una ventaja de usar las plataformas entonces si se crea el perfil van a poder aprovechar todas las herramientas hasta pueden ir a YouTube pueden ir a un a traducir si es que estuviera en inglés etcétera miren pueden usar todo pueden ir al diccionario si usted por ejemplo encuentra un término que no le suena denle al diccionario y el diccionario le va a buscar el concepto y aparecerá aquí tendría que seleccionar una sola palabra ¿verdad? vamos a ver vamos a buscar me manda un glosario y me dice miren aquí está y es un diccionario formal entonces miren qué ventaja cómo usted puede ir y venir sin salirse de libros sin salirse de la plataforma ¿verdad? mi estimado mi estimado y no olviden cuando nosotros estamos utilizando el libro o cualquiera de las plataformas cierren sesión ¿sí? obviamente me va a mandar a esta página y yo de acá pues me voy a tener que regresar a esta ¿verdad? ahora ya para finalizar quiero que vean lo siguiente quiero que vean este y como esto solo termina no es que los obliguemos o les exijamos que usted utilice Google perdón use las plataformas es que se lo recomendamos porque realmente el que va a ganar va a ser usted y además de eso porque usted paga por eso así que tiene derecho a explotarlo si yo busco en Google enfermería déme a alguien una palabra un concepto algo que les hayan pedido que crean que les puedan pedir en la disciplina cualquiera que no sea solo enfermería fundamentos de enfermería biología como terapia o fundamentos de enfermería vean ustedes vean la diferencia fundamentos aquí hay algo que se puede más fundamentos de enfermería ¿ok? yo le voy a dar sí, sí nos tira ocho millones doscientos sesenta mil documentos contenidos páginas ocho millones no, aquí está mil ocho millones de este término ¿verdad? de estos dos términos si ustedes buscan en Google general ahora vean esta misma palabra en lugar de buscar Google yo voy a buscar en Google académico académico que es donde tiene uno todo es el buscador académico de Google o sea esta es una herramienta de Google exacto pertenece a este vecino pero este es diferente este es el primo bonito el primo que todo mundo quiere pegue ahí la palabra y le da buscar ok esto no sé por qué sale le voy a decir que no soy robot ay señor montañas o colinas o uno sí es sí es 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 cuando hablamos de las bases de datos gratuitas mencionamos cosechadores repositorios buscadores académicos es porque nosotros sabemos que usted va a terminar en internet es así ¿verdad? entonces que al menos tenga este cuidado miren la diferencia y esto va a aplicar con cualquier buscador hagan el ejercicio con cualquier otra palabra con cualquier buscador general o académico ocho millones usted se va a leer ocho millones vaya déjese que a ciento treinta y tres mil que usted pueda leer se lo vaya se lo puede leer pero no va a leer información de calidad esos ocho millones no todos son información científica hay páginas publicitarias hay información de todo entonces esto es diferente porque le dice son ciento treinta y tres mil resultados que son o libros o reseñas de libros o son artículos o son yo le voy a decir no quiero citas no quiero patentes quiero texto entonces lo que le va a entregar son contenido científico que usted puede utilizar y mucho de eso va a estar ya texto completo esta es la gran diferencia entonces mi última recomendación es que aproveche estas herramientas porque realmente nos facilitan la vida y evita que nos la compliquemos y si para que le voy a decir también tiene un perfil interno que se puede hacer pero eso lo vamos a ver en otro momento yo les pido de verdad les invito porque yo sé que por el tiempo por el trabajo etcétera etcétera usted no podrá estar a todas nuestras sesiones de manera presencial yo sé pero le invito porque usted va a pasar cinco años con nosotros véase aquí donde dice recursos en acceso abierto véase aquí donde dice webinar véaselo hay uno sobre la biblioteca virtual 45 minutos sobre cómo usar el catálogo cómo acceder a los recursos cómo usar un gestor de referencia vaya para el que ustedes van a ver Mendeley aquí hay cómo usar su tero redixes tourniting apa tourniting para en fin estas son grabaciones son capacitaciones y talleres que ya dimos charlas que ya dimos y podrían servirle para que ustedes se empapen y se familiaricen más porque no nos alcanza un día para ver todo esto de manera detallada ¿verdad? yo espero poderles dar más adelante una sesión sobre esta porque estoy viendo que va a ser un recurso muy bueno para ustedes yo no me había fijado ya lo habíamos visto pero no me había fijado que existe toda una colección solo para enfermería entonces es una plataforma muy buena ¿verdad? así que mis estimados en honor al tiempo porque sé que no va a ser miren nos pasamos 16 minutos no les quiero quitar más tiempo pedirle sí por favor el que tiene la posibilidad del WhatsApp que le ponga el enlace al formulario que me le comparta el usuario genérico en ese grupo para que los que no pudieron los que llegaron tarde llenen el formulario y utilicen la herramienta ¿sí? yo les voy a compartir esto a partir de mañana hasta que terminemos la otra sesión las tres grabaciones las presentaciones para que ustedes puedan revisar y a los que me han llenado el formulario que son ya no me dije cuántos de ahí voy a tomar los correos para poder escribirle ya mismo a cómpicos ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta? no ojalá todos puedan crear la estantería ayudándose con el usuario genérico y espero resolverles este día yo les voy a escribir mandar correo a informático con sus correos y ojalá me dejen en la línea para yo estar pendiente y si no me escriben para darle seguimiento ¿sí? Sí Maytie Vaya entonces mis estimados si no hay más esto sería todo este de verdad gracias por su tiempo les pido disculpas nos alargamos un poco pero este esperamos que haya sido de utilidad esta sesión nos vamos a seguir viendo no se preocupen porque enfermería tiene esa cortesía con ustedes de no darle solo una inducción sino darle varios para que ustedes pues empapen más de toda esta dinámica de uso de plataformas búsqueda de información y aplicación de formatos un gusto mis estimados espero que tengan un feliz día feliz tarde de verdad y pues estamos en contacto cualquier cosa nuevamente les dejo en el chat mi correo y me pueden escribir ahorita por las capacitaciones que he tenido toda la semana que han sido varias en el día tengo atrasado el correo pero ya me voy a poner al día ujmd.edu.esm si alguien me puso un correo personal en el formulario mándeme a este correo por favor su correo institucional para yo hacer un solo compilado le voy a dar chance hasta las 12 mediodía para poder yo mandar este correo así que mi gracias gracias a ustedes que tengan un bonito gracias 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 buenos días buenos días adiós y cuídense igualmente gracias primero Dios muchas gracias muchas gracias ya saben que tengan una bonita tarde nos vemos gracias 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 gracias